¿Cuál es tu número exactamente? 458 A ver, mostrá el pelo que te vas a cortar si es que te sale baja Es pa' matarse Mirá que lana, mirá que lana, al hombre ¿Este? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Te cortás el pelo, Flavio! ¡No, no, no! ¡No! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días